Y sí, me armaron mucho las ventas porque se ve que hay poco poder adquisitivo. Pero, y bueno, le estamos dando igual, corrido hasta las 5 de la tarde y... ¿Cómo se puede? Como se puede, exacto. ¿Y ves que en general se cumple la cuarentena o que la gente anda? Nos decían que por ahí a veces hay momentos en los que se ve bastante movimiento. Sí, no, acá se cumple. Acá entran la gente con barbijo, respetan a dos personas para comprar, o sea, respetan la distancia y todo, sí. ¿No hace falta decirles ni pedirle? No, 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 pusimos unos carteles en la puerta y ya sabe la gente. ¿Cambiaron las costumbres de los consumidores? ¿Vienen a una hora, compran más o menos? Sí, compran más a la mañana y ya a la tarde, lo justo. En otros negocios nos decían que por ahí vienen menos veces y compran más. Exacto, llevan todo, sí, llevan todo para el día, sí. Sí, sí, compran más. ¿Y en cuanto a la provisión de mercadería, ¿tienen inconvenientes? No, normal, no. Trae normal la mercadería, sí, no falta nada. ¿Cómo lo ves al barrio? ¿Está raro así, con tan poco movimiento? No, está tranquilo, como siempre, no. O sea, yo de acá al movimiento mucho no lo veo. O sea, lo veo en la gente que viene, pero no, no, como yo casi no salgo, los proveedores vienen acá. ¿Y controles ves que haya policías o inspectores, gente viendo que se cumpla la parentera? Sí, sí, andan, sí, sí. ¿Andan por acá? Sí, andan, sí. Sí, andan en la calle, pasa la policía, pasa el patrullero. Sí, sí, normal. ¿Y el movimiento de la ruta también lo ves mermado? Sí, en la ruta andan menos gente. Cuando yo salgo a hacer algún mandado se ve menos gente que de costumbre, pero bueno, es normal por esto, ¿no?